Bueno, ahí estamos entonces grabando la charla, bienvenidos nuevamente a los que están viendo y obviamente a los que van a ver después la grabación. Lo presento a Esteban, es fotoperiodista, viajero incansable por el mundo, ha viajado a dedo durante muchos años, el último viaje fue, si mal no recuerdo, 17.000 kilómetros en bicicleta por África y Europa, cruzó el Sahara Occidental, si mal no recuerdo, también, estoy haciendo memoria, pero bueno, estudié antes para presentarlo, presentó su, o está presentando casualmente también en esta charla, su tercer libro donde cuenta todas estas vivencias y experiencias, bueno, ha trabajado para medios gráficos, estando en Haití, fue fotógrafo de... Perdón, perdón, perdón. ¿Estoy recordando bien o no? Naciones Unidas. Sí, trabajé para Haití, en Haití con Naciones Unidas, de post-terremoto, también colaboré con National Geographic en Afganistán, en Kabul, un proyecto de fotografía de calle, un poquitito también trabajé varios años con la revista Lugares, la revista de viajes, pero bueno, ahora más que nada estoy abocado a lo freelance, ya desde hace varios años, también para la Nación, así que bueno, ahí fue un poquitito la aventura fotográfica. Bueno, nos conocimos en 2014 a raíz de que Esteban quería presentar su primer libro, después de un viaje de más de un año, y también estuvo brindando charlas y talleres en el Centro de Arte Fotográfico, acá en La Plata, y después en innumerable cantidad de otros lugares, en diferentes lugares del país, así que también es docente, y bueno, hoy nos va a regalar un montón de cosas, historias, y como dijo, pregúntanle, obviamente aprovechenlo en ese sentido. Todo tuyo, Esteban. Buenísimo, bueno, buenas tardes para todas, un placer para mí, estos encuentros, esta charla, poder compartir ya estos 30 años de viaje, dedicado a conocer el mundo, a transmitir también conocimientos y a poder compartir. Yo les cuento una pequeña anécdota que siempre me encanta recordar, que es cómo se inició todo, porque ahora yo tengo 50, ya van 30 años de viaje, más de 105 países, tres libros publicados, pero como todo en la vida siempre hay un disparador, y a eso yo les llamo señales, y lo importante es estar atento a cuando llegan esas señales. Hoy yo les voy a compartir algunas fotografías de mi autoría, algunas también del viaje en bici, para que vean cómo fui viajando. Pero menciono esto porque cuando, en los veranos, cuando ayer, hace varios años, hace varios años, en los veranos, esto que vamos a hacer, la de compartir diapositivas, con mi familia, con amigos, con vecinos, nos juntamos, hacíamos una proyección de diapositivas, ¿no? No estaba el cañón, no existía Zoom, no existía ni nada, y agarramos ese Kodak, el famoso carrusel, ¿no? Y proyectábamos, a veces la diapositiva estaba inclinada, vuelta, a lo que voy es que en esos encuentros proyectábamos fotografías de los viajes que amigos, que parientes, que vecinos habían hecho, y en uno de esos encuentros yo vi una imagen que me impactó. De alguna manera, como yo digo, me llegó al corazón y dije, wow, yo no sé qué es, pero yo quiero estar ahí. Así que bueno, después de ese encuentro, me encontré con mis papás y les dije, bueno, quiero saber qué es ese lugar, qué es esa foto de ese triangulito, y me dice, bueno, eso que vos le llamás triangulito, Esteban, son las pirámides. Son las pirámides, es el Cairo, es África. Entonces, yo me fui al cuarto, volvieron con una mochila y les dije, me voy de viaje, me quiero ir ahí. Y mi papá me dijeron, Esteban está todo bien, pero tenés cinco años recién. O sea que había que esperar. El chico ya quería irse de viaje a las pirámides. Entonces, a lo que voy a decir, esto nació por una imagen. Mi disparador interno fue una fotografía de un lugar que yo no conocía. Obviamente que en este momento, yo tampoco había hecho la carrera de coach psicológico, de desarrollo personal. No entendía que era como alguien que te toca el team y te dice, bueno, atento, vengo a despertar ahí tu curiosidad artística. Y el tiempo pasó, después, a los 12, 13 años, mientras estudiaba geografía en el colegio, empecé a ver esas imágenes que había en las enciclopedias, en la enciclopedia británica, que jet, insisto, nada de tecnología, no existía ni el teléfono, ni el smartphone. Y yo me preguntaba, digo, bueno, pero, a ver, si yo veo estas imágenes impresas, aunque sean así chiquititas, de zonas como el Tíbet, Mongolia, Tachiquistán, la ruta Pamir, y lo relacionado con Alejandro Magno, Marco Poli, digo, ¿por qué no puedo ser yo el que vaya a ese lugar? ¿Por qué no puedo ir a fotografiar el mundo con mi propia mirada? Entonces, preparando ese examen, escribí una lista, y dije, bueno, esta va a ser la lista de mis sueños. Yo voy a recorrer al menos 100 países, los 100 países que para alguna razón me llamen más la atención. Y escribí la lista de lugares que para mí eran lejanos, inalcanzables. A mí alguien me decía, el desierto de Gobi, y sí, eran lejísimos. Tenía 12, 13 años, no trabajaba en ese momento, y no tenía la más mínima idea de cómo iba a ser para llegar, para sustentarme. Bueno, cuando, a los 19, 20 años, ahí decidí que era el momento así de empezar a cumplir mi sueño, entonces agarré mi mochila, y el primer lugar que me fui, obviamente, fue a Al Cairo, a recorrer las pirámides. Y me pasó en ese viaje que, además de sacar muchísimas fotografías, un día que quería empezar a viajar hacia Sudán, empecé a acercarme a la estación de bus, y vi que había una manifestación, que había una huelga, que no se podía viajar, y dije, bueno, ya no me voy a quedar sin seguir viajando. Me acerqué a la ruta, caminé un par de kilómetros, me fui a la ruta, y dije, seguramente otro bus vaya a pasar, y me llevo a la ciudad. Pero lo que sucedió fue algo totalmente inesperado, fue que, en ese momento, en esa espera, mientras yo estaba acomodando la mochila, paró un auto, abrió la puerta, y me hizo señas para que subiera. Y yo confié, y me subí. Muchos dicen, che, bueno, pero qué suerte, o qué afortunado, o qué arriesgado. Bueno, esa familia me llevó al pueblo donde yo quería ir, porque esa familia vivía en ese pueblo. A lo que voy es que, en ese viaje, en ese recorrido de dos horas, yo empecé a hacer fotografías mientras ellos paraban a rezar, mirando hacia la meca. Fotografía a la noche el campo, que era una familia rural. Fotografía a la mañana, porque me quedé a dormir en su casa. Y ahí fue cuando empecé a conectar esto de los viajes, la fotografía, y descubrí que tenía una manera alternativa, que era viajar a dedo, pero no por falta de presupuesto, sino viajar a dedo, porque eso me iba a permitir moverme por un mundo fotográfico impensado. Cada vez que yo me subía a un tractor, a un bote, y hacía dedo, y la gente me llevaba, me permitía tener fotografías totalmente nuevas, totalmente novedosas. Bueno, estoy haciendo así como un pequeño resumen, por ahí, para si algunos a veces no escucharon mis charlas, pero para contarles cómo es que nace todo esto. Esteban, perdón, hay una pregunta acá, que dice, ¿a qué edad fue el primer viaje? ¿Cómo? ¿A qué edad fue el primer viaje? Dice Silvia. El primer viaje fue a los 19 años, o sea, más cortito, la primera vez que yo me tomé un avión y salí de Argentina fue para Brasil, que fui con mis compañeros, yo la primera carrera que hice fue profe de educación física, y ahí a los 19, casi 20, nos fuimos, éramos como 60, nos fuimos a Brasil unos días. Y también un poquito por Uruguay, y por Chile, y por Sudamérica. Pero viaje más largo, y de varios meses, y lejos, bueno, fue ya a los 20, ya para el lado de Medio Oriente. Bueno, obviamente que esto fue un viaje de ida, cuando volví, dije, me fui 4 o 6 meses, cuando volví dije, yo me quiero volver a ir, pero ya, mañana me quiero volver a ir. Y entonces empecé a diagramar mi vida de alguna manera para que los viajes estuvieran siempre conectados. Después de, voy a avanzar un poco en el tiempo, después de 20 años de estar viajando, yo llevaba mis rollos a un lugar que, ahora creo que sigue estando, pero se mudó, es que es Kinefot, ahí por Talcahuá no estaba, y yo llevaba ahí los rollos a revelar, y me hacía amigo, bueno, de la gente, y me decía, pero Esteban, tenés que publicar un libro con todas estas fotografías. Bueno, tanto me lo dijeron que un día dije, bueno, a ver, voy a seleccionar de estas 250.000 fotos que tengo en estos 20 años, y vamos a empezar a editar un libro. Y ahí me sucedió que la imagen estaba muy buena, pero cuando ya tenía la imagen, claro, empezaba a escribir un texto, y el texto, no es que le ganaba a la imagen, pero yo en un texto podía narrar muchas cosas que no aparecían en la imagen, y la imagen, si bien iba a ser de libre interpretación, en el texto yo podía poner cosas más jugosas, más emocionales de la parte humana, y contar historia detrás de esa fotografía. Acá podemos decir que, perdón, te corto un achito, podemos decir que una imagen no vale más que mil palabras en este caso. Y apareció la vocación del escritor. Claro, y así apareció, en realidad, yo ya venía trabajando para varias revistas, revistas que ahora ni siquiera está en la revista First, que era de Diners, o en varias revistas, yo ya venía publicando artículos, pero también sucedió esto, Juan, yo escribía para la revista, y escribía con un estilo y un formato que era más de turismo, más de viaje formal, por decirlo de alguna manera. Pero yo quería escribir desde otro lugar, yo quería escribir qué pasaba cuando viajaba en ese auto con los árabes, qué pasaba si me encontraba solo de noche, cómo no iba a contar cuando la familia me hospedaba y apenas la había conocido en un mercado en Turquía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas son las cosas que yo quiero compartir con la audiencia, con los lectores. Bueno, y así nació este primer libro, Un viajero curioso, donde es este resumen de estos primeros 20 años que tiene este hilo conductor de lo motivacional, de animarse y que está separado por regiones, no es un libro como tal que tiene un inicio de desarrollo de un cierre, sino que uno abre la mitad del libro y lee una historia y no se relaciona con la anterior ni con la que viene. Y a partir de ahí, entonces, yo dije, bueno, me voy a proponer de hacer viajes más largos y que el viaje en sí también sea un proyecto. Entonces, a cada viaje largo o contundente le va a corresponder un libro. En el 2015 y en el 2016 decidí viajar también a dedo, pero hacer un viaje largo que me permitiera dar la vuelta al mundo. Entonces, organizé el viaje para empezar en Malasia, Singapur y cubrir todos los países de Asia que me habían quedado pendiente de otros viajes, Japón, Filipinas, Indonesia, Camboya, Birmania, Bangladesh, etc. Después pasar a Europa a ser los países que me faltaban, que eran todos los países de los Balcanes, ¿sí? Súper, súper rico en historia, ¿no? Bosnia, Serbia, Eslovenia, Serbia, Montenegro, Irakosovo, Macedonia, Mondavia, y después de ahí pasar a Latinoamérica y desde Centroamérica también, recorrer todos los países, pero obviamente que sin apuro, no, lo que el tiempo determinara que tenía que llevar. Bueno, así nació entonces, ahí sí ya el viaje fue planeado con otra logística y yo salí de Buenos Aires con la idea de escribir un nuevo libro que se llamó, se llama Desafía a tus rutas, ¿sí? Que es este por ahí, sé que algunos lo tienen, ¿sí? Con esta foto de Kirguistán y ese libro lo fui escribiendo desde desde el humano, desde lo emocional, o sea, a medida que iban transcurriendo las historias, yo paraba en algún lugar, sacaba la compu y escribía, en el mismo momento prácticamente que iban sucediendo, ¿sí? Bueno, durante ese viaje, pequeña anécdota, no spoileo, auto-spoileo mi libro, pero bueno, me casé con una periodista brasilera, después pasó el tiempo y me separé. Y bajo ese momento me compré una moto y me fui a recorrer a Argentina en moto. Y acá viene ya llegando a esta parte final, que en este viaje que fue en el 2018 de estar recorriendo toda la Argentina en moto, me encontré con una persona que para mí fue una persona muy, muy especial. En realidad la persona no tenía nada en especial o en particular, pero para mí sí era especial, porque a través de esa charla y de ese encuentro, que no voy a contar mucho más, pero a mí se me disparó y decir, voy a romper lo que vengo haciendo hace 28 años. Voy a dejar de viajar a dedo. Ya viajaba, había empezado a viajar en moto, que era algo nuevo, pero bueno, era por la Argentina, más cerca, menos tiempo. Dije, voy a terminar esto que empecé a idear a los 13 años, que es llegar a cumplir mi sueño de conocer más de 100 países o 100 países. Y por el 2018 más o menos iban 87 países y dije, bueno, pero vamos a hacerlo de una manera distinta, voy a formatear, me voy a empezar de cero. ¿Qué es lo que nunca hice? Bueno, nunca viajé en bicicleta por el mundo, entonces, voy a viajar por lugares nuevos y de una manera distinta, y fotografiando lo que veo, o haciendo videos. Entonces, ideé este proyecto de pedalear 20.000 kilómetros desde Talin, la capital de Estonia, ahí casi cerquita, frontera con Rusia, cruzar todos los países bálticos, los países de Europa del Este, algunos otros países que ya había estado en Europa, y después bordear toda la costa oeste de África, desde Marruecos hasta Ciudad del Cabo, hasta Sudáfrica. Lo que implicaba, bueno, meterme en el Sahara Occidental, en el desierto de Sahara, en Mauritania, y por lugares como Sierra León, la Costa Marfil, Liberia, Nigeria, Camerún, muchísimos, muchísimos, por no decir todos, inclusive Marruecos, que estuvieron en guerras, en problemas étnicos, en guerras civiles, bueno, hay países que han tenido inclusive dos guerras civiles una detrás de otra, como en Liberia, ¿no? Y lugares donde también tenía la posibilidad de meterme donde grandes fotógrafos habían hecho fotografías históricas, ¿no? Bueno, como fotoperiodista me gustaba estar en esos lugares. Así que, bueno, ideé el viaje, me compré una bicicleta, busqué algunos sponsors y volé a Europa y empecé a pedalear para cruzar muy lentamente, imagínense que yo iba pedaleando a 12 kilómetros por hora, es súper, súper lento, ¿no? Pero la idea era viajar para mí a lo que yo llamo la velocidad del disfrute, ir avanzando, ir moviéndome con la posibilidad de ir viendo lo que tenía en frente de mis ojos, que no me pasaba cuando iba en moto o en auto de algún desconocido en un camión, porque claro, eso se trasladaba a 80, 90, a 100 kilómetros por hora, pero yo iba a 12, era imposible no ser testigo del vuelo de una mariposa al lado mío, de un ave que levantaba vuelo, y pará y frená ahí, sacar la cámara y fotografiar, o de una tribu de una aldea como en Rumania, en Bielorrusia, después de ahí llegué al sur de España y crucé desde España hacia Marruecos y me metí para mí en la parte más jugosa e interesante de este último gran capítulo, que fue viajar solo en bicicleta cruzando un desierto, yo creo que a nivel personal fue y es una de las grandes experiencias y sobre todo a nivel humano de encontrarte durante horas y horas y tal vez dos días seguidos sin ver a nadie, sin tener contacto con otros y no digo que eso haya que hacerlo o sí o no, sino lo que yo digo que a nivel de experiencia es súper revelador, es como un monje que decide irse a la montaña y está arriba haciendo un trabajo personal y conectándose con uno y en esos espacios es donde yo iba descubriendo el sentido del viaje, no el por qué estoy haciendo este viaje sino para qué y en ese para qué descubrí que para mí la finalidad del viaje era retratar la hospitalidad que venía encontrando ya desde hace muchísimos kilómetros cuando había partido desde Estonia en Europa porque porque de África hay muchos mitos que es inseguro que es pobre o que te roban pero lo que yo fui aprendiendo sobre todo es un continente lleno de lleno de hospitalidad lleno de generosidad con una facilidad de pronto encontrarte con una familia en Guinea-Conacti que nunca te vio la cara y en menos de un minuto vos ya tenés un plato de comida y un lugar para dormir yo me imagino si voy por Cabildo y Juramento a Coiti y Rivadavia o no sé Plaza Italia que creo que es más o menos conocido por la plata imagínense que uno le toca el hombro a uno y le dice che hoy podía dormir a tu casa está diciendo ¿cómo? pero en África eso es fantástico uno se pone a charlar con alguien y yo muchas veces como estrategia debo reconocer que me preguntaban ¿y ahora es de noche? ¿y ahora dónde vas a ir a dormir? y yo me de preguntarle y decirle que no sabía yo le respondía con una pregunta le digo ¿y puedo ir a tu casa? sí y no es que llamaba a la esposa a la madre y le avisaba directamente ahí iba yo con la familia a su casa y eso me permitió también aprender a confiar en lo distinto en lo diferente en gente que come que reza que viste de otra manera ¿sí? bueno y así nació acá nuestro tercer amigo pedaleando por la ruta de la hospitalidad que obviamente el título del libro lo dice prácticamente todo les quiero compartir dos cositas ¿sí? y también me gustaría que ustedes también me vayan preguntando les quiero compartir por un lado algunas fotos del viaje en bici para que vean cómo fue esto de viajar en bicicleta algunas algunas cositas y después algunas más fotografías de de los viajes que fui haciendo por distintos lugares del mundo ahí Juan ya estoy habilitado para compartir ¿verdad? sí, sí supongo que sí a ver si está todo bien si no me decís ahí está sí, sí perfecto bien bueno como acá les había mencionado recién el tema de los libros muchos me preguntan acá ¿qué estás rezando? ¿estás pidiendo? bueno son fotos muchas de estas fotos están en el libro en el libro están en blanco y negro pero después en mi blog están a color escaneando un código QR entonces bueno aprovecho también para mostrarlas cómo es a color pero muchos me preguntan y yo le digo anda a leer el libro y que ahí cuento pero no a modo de chiste la verdad que en este momento estaba agradeciendo y yo quería registrar este momento de de tener esta posibilidad de estar en en este lugar que para mí en forma personal bueno el Sahara era un enorme desafío pasando por lugares muy diversos como los bosques de Croacia el Sahara ya en en Mauritania con temperaturas 45 grados arriba a veces con tormentas de arena que se hacía bastante bastante difícil moscas mosquitos y venía por ahí de estos lugares tan diversos como los bosques de Eslovenia bueno acá pasaban otras cosas como tener que acampar en bosques donde está lleno de osos o de lobos lo cual a veces la gente me dice che y no te daba miedo y yo dije miedo no pero aterrado varias veces sí que llegué a estar me incomodaba un poco pero bueno era parte de este desafío esto es en Galicia Galicia Estudias como ven ahí una geografía increíble bordear el Cantáurico ir pedaleando por estos lugares dormir en una escuelita como acá en Gambia llegar hablar con el director decirle mira soy argentino vengo viajando en bici estoy documentando el viaje puedo dormir en un aula cuando terminen las clases sí mirá esa está vacía y así con esa con esa naturalidad y obviamente cuando cuando los chicos venían al otro día a la mañana y veían una carpa en su aula obviamente que les llamaba la atención pero era muy muy entretenido ver la reacción de la gente otro momento bastante complicado fue cuando la ruta desaparece y entonces aparece la arena y a su vez algo muy muy especial que sucedió que fue que yo me rompí los ligamentos del pie porque me caí no de la bicicleta sino me caí y pisé mal y me rompí los ligamentos del pie y así tuve que pedalear y caminar 96 kilómetros hasta encontrar una ciudad donde había un hospital lo cual bueno también fue fue bastante doloroso traumático desafiante ir por estos lugares con el pie roto y solo acá llegando al trópico de cáncer que es ya la frontera entre el Sahara Occidental y Marruecos bueno como yo digo cuando estaba aburrido agarraba el auto y seguía un poquitito un descanso un descanso como para dejar la bici bueno estos son paisajes yo digo surrealistas que de pronto aparecen en medio de la nada increíble y en la frontera entre Mauritania que es donde hay una zona también muy muy especial que se llama The Normal Lands de la Tierra de Nadie ahora ya la vamos a ver en otra foto llegar acá a Chernobyl a Piripiat donde en el 86 fue con esta catástrofe a nivel mundial y recorrer recorrer ese lugar fotografiar ese lugar se te pone la piel de gallina acá un poquitito también en el Sahara para para soportar los calores y más allá del calor también las moscas que es muy pero muy molesto estar pedaleando en una bicicleta llevando 50 kilos de equipaje y tener moscas en la cara es muy poco confortable en Rumania bueno encontrando algún lugarcito para descansar y comer acá en Guinea avisó este que se convirtió en el país número 100 y a modo de devolverle al mundo podría decir lo que yo hice durante una semana por haber llegado a cumplir este sueño que tenía de chico durante una semana mientras yo iba pedaleando frenaba y me acercaba a las casas entonces ayudaba a la gente en sus tareas a moler el arroz a empujar la bomba de agua a terminar de construir una casa y la verdad que la reacción era fantástico de la gente que no entendía alguien que de pronto aparecía ahí el blanco que dejaba la bici y se ponía a trabajar casi prácticamente sin pedir permiso Esteban tenemos algunas preguntas querés que te pase si dale dale como yo estoy en pantalla completa no las veo entonces voy a leer y vamos interrumpiendo sobre la marcha hay algunas preguntas interesantes que están acá haciendo por ejemplo cómo hacés con el equipaje y la carga de la cámara con qué máquina con qué cámara y qué lente normalmente viajás por ejemplo esas son dos de las preguntas que tenemos Dale buenísimo bueno yo a la bicicleta le puse porta equipaje adelante y atrás llevaba dos alforjas más atrás dos adelante una en el manillar y un bolso bueno todo era a prueba de agua y otro bolso estanco atrás cruzando entre las alforjas traseras ahí llevaba llevaba todo como para hacer un viaje independiente equipo de cocina equipo completo para acampar aislante bolsa de dormir carpa una almohadita inflable ropa para lluvia ropa por ahí de frío ropa más para trekking ropa de ciclismo y después todo lo que también que genera mucho mucho peso es la compu la GoPro el drone las baterías la cámara la lente ese es otro peso externo que yo llevaba digamos por ir trabajando como fotógrafo el drone fue en este caso la primera vez ¿no? ¿lo llevás o ya habías llevado antes? no, no este fue el primer viaje en realidad cuando volví de África porque hay un capítulo que todavía no conté que pasó con el tema de la pandemia y una enfermedad bueno ahí tuve que dejar África y me fui a Europa volví a Europa entonces el viaje se cortó a mitad de África casi en mitad de África frontera con Ghana y ahí fue cuando dije bueno voy a voy a empezar a viajar con un drone para poder hacer más documental más video desde desde otros ángulos ¿no? pero todo eso lo que voy a ver es que genera mucho peso y lo que genera mucho peso es la comida que es imposible dejar de lado ese peso ¿no? pero vos te compras un un par de bananas manzanas mandarinas cuando encontrás ¿no? en África porque no siempre está claro si vos vas al supermercado y venís con el changuito no pasa nada pero si todo ese kilo lo tenés que subir arriba de la bici ahí es otro esfuerzo eso con respecto al equipaje ¿cómo iba distribuido? o sea iba distribuido en alforjas las alforjas deben pesar lo mismo tanto de la izquierda como de la derecha para no estar descompensado y el peso que genera la tecnología y en cuanto a la cámara si bien yo tengo una una full frame una 5D Mark III con un 24-105 bueno preferir con una que no sea sensor completo con una Canon XTI con un lente 50 fijo y un 18-55 por peso y por espacio porque ya la cámara me ocupaba toda la alforja del manillar y yo adentro de la alforja que va en el manubrio que se llama alforja del manillar ahí también llevaba un poco de comida un GPS cables un panel solar entonces bueno ya bastante peso llevaba comúnmente cuando viajaba a dedo fotografiaba con esta full frame pero en este viaje bueno además de llevar una GoPro dos GoPro llevaba una cámara digamos de menor calidad por decirlo de alguna manera no sé si tenías alguna pregunta ahí si si perfecto después bueno justo preguntaban sobre el drone ahí ya lo respondiste acá dice Fernanda que te envió solicitud de amistad después de Facebook viajar solo por el mundo y en caso de sufrir alguna herida o enfermedad con qué cobertura médica contabas dice Nick bien bueno tema seguro médico siempre siempre llevé seguro médico nunca nunca fui a un viaje sin el seguro médico para mí es fundamental porque es eso de que cuando lo tenés no lo precisás pero cuando no lo tenés ahí es cuando cuando lo no precisás sin embargo bueno en este viaje lo llevé y sí lo precisé cuando me rompí los ligamentos y después en Costa de Marfil contraje malaria cerebral así que ahí bueno tuve que estar internado en un hospital dos días con suelo y bueno y también ahí necesité el seguro médico el que yo llevé fue asegura tu viaje pero bueno he usado desde Asiscar Universal Assistant Asitmed la verdad que he usado todos 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 los seguros médicos todos todos me han resultado positivos en ese sentido Fernanda dice ¿y el agua? y el agua el tema del agua el agua es clave en África en Europa no resultó tan tan complicado porque bueno yo me acercaba a un bar a una casa sabía que en muchas de las plazas públicas hay por ahí bebederos iba al cuerpo de bomberos de policía entonces ahí bueno o me compraba en un kiosco o recargaba en África la logística es muy distinta pero aparte por esto de la potabilidad lo que yo tenía era un pequeño filtro manual que es filtra y además purifica entonces si yo quería sacar fotos sacar agua de un lago de un río de un agua estancada lo podía hacer pero claro en el desierto de Sahara no existe esa posibilidad entonces yo ya había calculado que más o menos por día consumía entre 3 litros y medio y 4 litros de agua eso es lo que necesitaba mínimo para tomar y sobrevivir durante 12 horas de pedaleo con más de 40 grados de calor y eso es mucho peso ¿no? vayan a comprar 2 litros de agua y ahí me cuentan bueno duplicalo eso Juan más el peso de uno más la bici sí es duro en ese sentido porque uno tiene que arrastrar todo todo tu casa que es la carpa la comida pero la verdad que el cuerpo se va acostumbrando hay lo que llama memoria celular y en un momento si vas plano sin viento en contra sin montaña sin pendiente no es tan complicado ahora cuando hay viento en contra tormenta de arena lluvia y montañas como me ha tocado cruzar los cárpatos los pilineos bueno ahí sí se vuelve muy muy duro muy duro en el norte de España también y lo que hacía con el agua cuando yo veía que me llegaba mi reserva al 50% bueno esperaba a que pasara algún camión que iba de alguna ciudad a otra o me acercaba a alguna aldea y entonces bueno ahí empezaba a pedir nunca me nunca me pasó de haber quedado completamente sin agua por ahí medio litro pero claro hay que tener en cuenta que uno tiene que prepararse el desayuno un té o un café e ir tomando agua durante todo el día y tener agua para prepararte a la noche una comida y a la mañana siguiente si quedaste en el desierto tener también para tomar algo caliente eso forma parte de la logística y del aprendizaje porque yo ahora cuando vuelvo claro no dejo la canilla que corre que corre mientras lava los platos porque viví esa situación y le di mucho más valor y el viaje me permitió empezar a valorar cosas que si bien valoraba pero valorarlo con mayor intensidad y mayor grado de conciencia y uno de esos es el tema del agua y del cuidado del medio ambiente una de las experiencias para mí fascinante que yo digo esto es como jugar a ser niño y aventurero y decir bueno a ver qué aventura me quiero mandar y que me quede para toda mi vida y algo que tenía muchas ganas desde hace muchos años era tomarme este tren este tren es de Iron Train es el tren de hierro es el tren más largo del mundo tiene tres kilómetros de vagones cada uno de estos vagones aproximadamente tiene siete ocho metros de largo unos cuatro cinco de ancho y dos o tres metros de profundidad y viajar acá a 700 kilómetros casi metiéndote o sea yo vine después no sé si tengo el mapa acá justo me olvidé de agarrar el mapa de África pero venía todo bordeando la costa de Marruecos del Sahara Occidental Mauritania y cuando entré a Mauritania en una ciudad que se llama Nwadibu en el puerto de Nwadibu me acerqué hasta esta estación de tren que está en el desierto y me subí al tren cargué la bicicleta cargué todas las cosas y lo que hice fue salirme de la ruta original de la que bordea al mar y meterme hacia adentro del desierto como si estuviera viajando hacia el lado de Argelia hacia adentro bajarme en el medio de la nada y desde ahí volver a retomar por el desierto hacia Nwadibu que es la capital de Mauritania bueno y eso me llevó a ir pedaleando otra semana extra pero claro por un paisaje que es casi lunar es irrepetible bueno acá viajando en el tren y esta y esta visera me la regaló un marroquí que es una visera con una visera de esquí y me dijo cuando vayas en el viaje del tren te vas a acordar de mí bueno y ahí entendí porque el polvo y la arena que se levanta imposibilitaba ver entonces bueno con esto yo podía ver un poquitito mejor pasarla un poquito mejor ahí bueno durmiendo también en el desierto esto es el día que llegué que crucé la frontera entre Sierra Leona y Guinea Conacri paré un segundo a comprar una tarjeta un chip de teléfono una SIM card y mientras estaba haciendo así la negociación la gente se empezó a acumular 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 bueno acá en la foto no se ve y esto que sucede en la fotografía no siempre muestra la realidad porque muestra una parte pero no les miento acá entre 80 y 100 personas había un círculo que la gente lo único que hacía era miraba miraba como yo le ponía la tarjeta la SIM card al teléfono o como organizaba la alforja lo bueno que ahí hablaba en inglés entonces podía interactuar con la gente pero fíjense la sonrisa que tiene la gente está igual de feliz que estaba yo de estar en su lugar en su país y de ellos encontrarme conmigo esto era pedalear por el desierto una ruta que de pronto tiene rectas que son de 350 kilómetros y son días por lo menos 4 o 5 días de pedalear en una recta infinita que parece que es infinita esta es una ruta muy famosa que hay en Rumania que se llama la ruta de Transfagarajan que son 55 kilómetros como si fuera nuestra cuesta del Obispo cuesta de Miranda pero con mucha mucha pendiente fíjense acá el tamaño de los autos ahí y esto me llevó todo un día entero subir hasta acá por eso la felicidad de haber logrado atravesar esta montaña esto es lo que le decía de Nomazlan la tierra de nadie que es entre Mauritania y el Sahara Occidental son 5 kilómetros donde no hay ley donde ahí vive gente vive nómada pero no es país es la única región del mundo donde es un pedazo de tierra donde no hay no hay leyes no hay gobierno no hay país no hay bandera pero si hay gente viviendo que es gente que quedó expulsada de la guerra de Marruecos con Mauritania y no pertenece ni a un país ni al otro que son los nómadas del Sahara y esto un poquitito de la realidad en San Luis en Senegal donde ahí estaba fotografiando a estos niños que como bien cuento en el libro se empiezan a convertir en pescadores con 5, 6 7, 8 años con el peligro que lleva cuando se meten en el mar que bueno un porcentaje muy alto por las olas y por las inundaciones y por los vientos muchas de estas barcas precarias terminan hundiéndose creo que ahí sigue acá bueno de esta parte ahí muestro un poco bueno dos alforjas atrás una cruzada donde eran las cosas de camping la alforja que iba en el manubrio el celu con el con el GPS y las otras dos alforjas adelante esta para mí fue la gran aliada llevar la la bandera argentina porque abría las puertas con esto de Messi y Maradona y la gente te permitía abrirse en todo sentido abrir su casa su corazón abrir un diálogo una charla y la verdad que bueno eso fue fantástico no sé si de esta parte quieren preguntar algo había alguna preguntita por ahí a ver te la traslado David antes de las preguntas pensaba hasta el final ahí cuando se mostraba el alforja y qué sé yo obviamente que acá a nuestras amigas y amigos les interesará vayan preguntando vayan pensando alguna pregunta más si quieren en específico sobre fotografía yo también tengo un par de preguntas voy a a probar las habilidades de docente que sé que tiene Esteban para explicar algunas cositas pero yo pensaba que estamos en presencia de alguien que que digamos nos presenta casualmente algo inédito que es combinar esta forma de trasladarse esta forma de ver no sólo ver el paisaje concebir un viaje sino una forma de ver el mundo también por todo lo que contó junto con la fotografía y este detallecito que nos decía en un momento que la fotografía es una parte de la realidad la representación de la realidad nunca es la realidad y bueno ahí pueden surgir algunas preguntas también porque la fotografía como ya sabemos no es sólo técnica la técnica es una pequeña parte importante obviamente si queremos que la foto quede a foco quede bien expuesta y demás pero hay otras cosas mucho más importantes y hay algo que yo le he escuchado también varias veces a Esteban que es al momento de retratar al momento de hacer retratos de fotos de personas qué importante es ese pequeño vínculo que se establece más allá del idioma de la cultura cómo se puede establecer cómo puedes hacer que alguien se brinde a tu cámara y te dé un retrato que de otra forma sería imposible porque para alguien que no te conoce que no comparte muchas cosas bueno voy con las con algunas preguntitas que quedaron por acá los cuidados del equipo durante el viaje es una pregunta de Barbie sí eso bueno tener prestar atención de por ahí no estar sacando un lente cuando hay mucho viento lugares en África que está todo es polvo todo es polvo si ustedes entran a mi cuenta de Instagram y hacen un poquitito de scroll van a ver una foto que yo tengo que no es una gran fotografía pero yo la documenté que es la remera los guantes y el short con el que pedaleaba yo lo lavé y a los dos días tenía tanta suciedad como si no lo hubiera lavado en meses en meses por lo cual decía bueno qué sentido tiene lavar la ropa sí bañarme porque es muy importante porque eso además de estar limpio y refrescar elimina mucho el cansancio y si uno va a estar fotografiando lo que necesita es estar lúcido estar más relajado estar más cómodo pero mucha atención en qué momento sacar el equipo sobre todo cuando hay mucho viento o de cuidar el equipo al cambiar el lente yo siempre lo que recomiendo es dejar el cuerpo hacia abajo en vez de exponerlo así y sacar el lente sino para abajo y ahí poner el otro lente en ese sentido bueno el viento en los Alpes en Italia también llega a tener un grado bajo cero pero la verdad que el equipo no sufrió yo lo llevaba la cámara la llevaba en el bolsito como dije del manichar adelante y por qué porque a veces qué es lo que sucede si uno se va de viaje no sé yo me voy a Cuba y hago una excursión y llevo la cámara colgada listo la levanto y saco pero cuando vengo pedaleando 80 kilómetros si tengo un cansancio inmenso sacar la cámara que está en la alforja al fondo no, no la haces ni siquiera no digo no ni la saco entonces lo que hacía era para evitar eso que el cansancio me gane la tenía a la distancia de abrir un cierre y meter la mano y sacarla bueno a esto le agrego de que llevaba trípode y lo cual generaba mucho más peso pero bueno el cuidado en cuanto a lo técnico en cuanto a la seguridad la verdad si va también para ese lado nunca me sentí inseguro nunca nunca tuve miedo ni estuve expuesto de que quisiera no robarme salvo una pequeña experiencia que es la primera en 30 años de viaje que no me robaron pero bueno la cuento en el libro en Marruecos una situación no de robo sino un poco tensa esa la dejo en suspensión pero bueno nunca me han robado nunca me han robado y después que otra cosa preguntaban no sé si tienen alguna pregunta alguno de nuestros amigos o amigas que quieran hacerle a Esteban alguna cuestión en particular yo por ahí me adelanto y hago una pregunta yo como para hablar ya un poquito más específicamente a ver que nos digas por ejemplo cómo resolvés porque está bueno escuchar a alguien que está en estas situaciones y lo que dijiste no es menor el hecho de estar en una situación que te insume mucha energía mucha te demanda mucho esfuerzo y encima tener energía para fotografiar cómo resolvías la cuestión técnica o cómo solías resolverlo en otro momento la cuestión técnica que por ahí es algo que a veces llama la atención y después cómo hacías para entre tanto estímulo qué es lo que a vos te llama la atención para fotografiar digamos tenés un montón de paisajes un montón de opciones cómo elegís compositivamente digamos ya pensando un poquito más en eso qué buena qué buena tu pregunta mirá en cuanto a lo técnico una de las cosas que yo utilizo para hacer lo que es street photography fotografía callejera es poner prioridad de diafragma hablando bien de técnico y poner diafragma 8 y ahí empezar a disparar a partir de ahí ¿por qué? porque sé que voy a fotografiar gente que es lo que más me gusta me atrae entonces trato de que al principio esté casi todo como en foco más prolijito y después voy pasando a diafragma más abierto 6.3 5.6 para crear este efecto de foca profunda de campo más bidimensionalidad y con respecto a esto de los estímulos está buenísimo es la primera vez que me preguntan esto la respuesta sería que mucho lo aplicamos cuando hacemos los safaris acá en Buenos Aires con los chicos de trabajar el observador en vez de agarrar la cámara y salir rápido a fotografiar es yo primero me detengo observo y observo ¿qué quiero fotografiar? ¿cómo lo voy a fotografiar? ¿para qué lo voy a fotografiar? ¿para quién lo voy a fotografiar? ¿desde dónde lo voy a fotografiar? entonces claro cuando uno está en un mercado y se escucha los rezos de la mezquita si está en un país musulmán y hay mucho estímulo visual porque van con la chilaba y está el olor del mercado del incienso ahí uno tiene que tratar de ir un paso más atrás como de irse para atrás y observar como si toda esa escenografía por un instante se detiene se congela y entonces tener esa rapidez que bueno obviamente es un ejercicio es una práctica de yo voy a fotografiar a esa mujer que tiene esa túnica que es colorida a ese otro señor pero en el mismo momento estoy observando de dónde viene la luz y hacia dónde va y en ese mismo momento también veo si cambio y pongo un lente fijo un 50 fijo porque quiero trabajar con diafragma más abiertos pienso la estrategia si voy a decirle algo o directamente me pongo de espaldas y en cuanto giro el cuerpo ahí obturo a ver qué sucede qué reacción hay de la gente requiere concentración y requiere tener el cuerpo descansado porque porque es un ejercicio de gran concentración siempre sostengo si nosotros salimos a caminar una, dos, tres horas con la cámara y no estamos cansadas cansados pero así muy cansados subí, bajé me arrodillé me subí una escalera pedí permiso una terraza es que todavía nos falta trabajar un poquitito más porque nos falta esa curiosidad si yo voy y camino una hora y en ningún momento me agache claro las piernas no me van a doler puedo estar un poco cansado porque bueno fui y vine no sé 20, 30 cuadras pero ahora me agacho me tiro al piso me siento en el cordón interactuar con la gente es un ejercicio emocional de desgaste cuando yo voy por San Temo y entro a un bar y hablo con el mozo y le pido una foto o a un grupo de gente eso requiere una concentración de parte nuestra de lo que va a suceder con el receptor si nos dice que sí o que no todo esto que contabas de los puntos de vista también de buscar diferentes miradas de lo que estamos viendo a la altura habitual bueno a ver cómo se ve esto desde más cerca de más lejos desde arriba desde abajo todo ese ejercicio es importantísimo deberíamos hacerlo siempre para agotar todas las posibilidades que nos está dando el paisaje ahí pero sí requiere esfuerzo acá hay una pregunta con respecto a la emocional la que nos mencionaste dice ¿cómo manejabas la parte emocional? si alguna vez tuviste deseos de abandonar ¿de abandonar el viaje? o de abandonar la fotografía yo entendí que el viaje bueno el viaje tiene estos picos que yo digo que es como la vida misma uno se va de viaje va al lugar que quiere eso no implica que todos los días de viaje vamos a estar al 100% de nuestro estado emocional que es la felicidad es imposible mal comido cansado un día que no te bañás y sobre todo en estas situaciones por ahí más extremas de ir viajando en bicicleta o ir haciendo dedo que requiere otro esfuerzo con equipo con el trípode con las lentes no me pasó de querer dejar el viaje o sea nunca volví anticipadamente de un viaje y renuncié y dije esto no lo hago pero obviamente que muchísimas veces digo ¿quién me mandó a estar acá? ¿qué hago acá? ¿cómo es que llegué a estar con un pie roto en el medio del Sahara y estoy solo y miro a 360 grados y no hay ni un camello una cabra un burro nadie que por lo menos que me haga una señal ¿no? pero creo que está bueno cuando uno está en esas situaciones porque son de aprendizaje el viaje es un gran maestro entonces si nosotros tomamos al viaje como un maestro y uno es aprendiz y lo toma como un aprendizaje ahí vamos a poder encontrarle sentido al viaje y bueno y solo dependerá de nosotros renunciar dejar o postergar teniendo en cuenta que eso también es un aprendizaje bueno a mí de alguna manera me costó el viaje no se terminó porque yo quise pero pero el mundo hizo que la pandemia la malaria cerebral ahí Esteban hay una pregunta respecto a eso justito que dice ¿cómo viviste la llegada de la pandemia? bien yo cuando digo esto hay muchos que me miran con cara rara ¿no? yo bendigo la pandemia ¿en qué sentido? no la gente que falleció no en un montón de situaciones a nivel personal es ¿de qué manera logré tomarlo? porque porque acá hay algo que es clave que sucede como muchas situaciones en la vida que un hecho nosotros lo podemos tomar desde el lado negativo o desde el lado positivo y el hecho es el mismo para todos hablo de un amigo que vive en Rosario y él maldecía la pandemia porque no iba a poder viajar y yo le decía Jota no lo nombro ¿no? pero mirá pero ahora vos lo que querías es tener tiempo estudia también el fotógrafo hace cursos nuevos hace un curso de narración empieza a pintar te gusta la música pero no hacía nada de eso pero se enojaba con el mundo porque no podía y yo mientras estaba en España encerrado en un pueblo de 4.000 habitantes con todo el tiempo disponible para decir bueno ahora no puedo viajar pero puedo escribir por otro lado ¿por qué digo la palabra por eso una fuerte? ¿no? pero ¿por qué a mí la pandemia me ayudó? porque yo ya había perdido 10 kilos en el viaje y ya había perdido mucho mucho peso y la verdad que ya venía desmotivado y me costaba pedalear y no es que tenía que ir hasta hasta la plata pedaleando todavía me faltaban países me faltaba cruzar el Congo el desierto de Namibia que es el desierto más antiguo del mundo me faltaba mucho mucho recorrido entonces yo ahí entré en duda de si parar de seguir y mágicamente el universo me dijo bueno ahora vas a parar quieras o no quieras vas a parar y bueno y me expulsó en realidad bueno me tomé un avión y me fui a España a la casa de un amigo y ahí me quedé a escribir el libro y cuando la situación en España mejoró pero todas las fronteras en África seguían encerradas y no podían ni cruzar a Francia ni tomarme un avión e ir a Inglaterra y dije bueno esto es lo que hay vamos a seguir buscándole el lado positivo armé de nuevo la bici y di la vuelta a España completa que ya había hecho el sur pero hice todo el centro y el norte más Portugal 3.500 kilómetros extras y cuando seguía ahí cerrando dije bueno entonces ahora sí es momento de volver a lo que voy yo la pandemia me la tomé de manera positiva porque le pude sacar provecho a ese tiempo al tiempo que muchas veces decimos quiero tiempo bueno ahora que lo tenés aprovechalo sin dejar de lado bueno gente amiga que falleció y cosas que también son dolorosas obviamente pero en lo personal para mí fue positivo pude encararlo desde una perspectiva positiva que eso de alguna manera demuestra quiénes somos o cómo nos tomamos las cosas que yendo algo más chiquitito cuando alguien nos dice que no en la calle que no acepta que le tomemos la foto bueno cómo tomamos ese rechazo esa frustración si nos frustramos o nos desafiamos y decimos bueno él me dijo que no pero voy a sacarle al que está enfrente a ver si me dice que sí genial esteban vos tienes alguna foto más para mostrar si voy a antes que se haga un poquito más largo quiero convertirles ahora fotografías que no son del viaje en bici que son fotografías que yo fui tomando por distintos lugares en este viaje y otros lados los nombro así a título rápido después el que quiera también pregunta sobre lo técnico Marruecos acá en Birmania o también llamado Myanmar en Perú en otro viaje en la isla de los Uros en San Sibar en África del Este este es un lugar donde recolectan algas marinas en China en un pueblo que se llama Piñao 25 grados bajo cero a las 6 de la mañana no sale en la foto pero el cuerpo lo siente lo siente bueno en Afganistán en las afueras de Kabul obviamente fui dos veces antes de que empezara esto de los talibanes fue en el 2006 en China también y fíjense que el común denominador en Bangladesh es la gente ¿no? a mí me gusta generar esta cercanía estar lo más como decía Robert Capa lo más cerca posible para crear esta atmósfera con la gente acá en Pakistán en una carnicería en los mercados y yo siempre digo cuando uno hace una acción distinta aparecen fotos diferentes o sea porque lo lógico hubiera sido fotografiar a la gente estando en la calle caminando por acá como van ellos pero en cuanto uno claro ellos no hablan español y yo no hablo panchir persa pero en cuanto uno sube la escalera que hay acá dice hola buenos días si en total ni inglés ni francés ni italiano me van a entender lo digo en español y la palabra también genera tensión entonces yo subo acá y voy hablando en español el no entender a ellos les despierta el interés de saber qué estoy diciendo aunque no comprendan y decir buen día soy Esteban acá vengo a hacer una foto me siento levanto la cámara y disparo y la gente se queda acá a observar qué es lo que sucede porque es totalmente novedoso está en Brasil en la isla Tumel más cerquita en Epecuen un lugar fantástico para documentar este lugar en Kirguistán bueno esta que después elegí como tapa del segundo libro en Malasia fotografiando unos grafitis una china se me se me clavó en frente mientras yo justo estaba levantando la cámara bueno y en vez de maldecir mientras ella le sacaba foto a una que estaba más adelante llegué quedaste en el lugar pero ideal así como decía en el momento preciso mejor imposible estos son recolectores de azufre en el volcán Kawaijene en Indonesia en la isla de Java porque los viajes también tiene esto de fotografiar realidades de documentar y después de proponer a un medio como salió esto después en Clarín mientras uno está de viaje otra zona de volcanes también en Indonesia bueno acá cinco minutos después de la foto se desató una linda tormenta en Tailandia en Bangkok tratar de buscar esa foto diferente que no muestre a un Bangkok caótico sino más despojado con otra estética en el Tíbet bueno en el famoso Palacio de Potala en Lhasa la capital del Tíbet otra de Birmania de estos pescadores utilizar esta luz que siempre llamamos la luz dorada generar un contraluz y hasta que volvemos acá al inicio no sé vos me dirás acá sí acá vos te están diciendo bellísimas fotos muy interesante la seña de la foto o la cámara es un idioma mundial dice Joana impresionante bueno acá acá muy bien dices acá pregunta si le sacaste fotos de animales no no soy un gran estuve en lugares con reservas por ejemplo en Carlos Peregrini en los estrellas de Rivera no es de lo que más me llama la atención preferís el género humano ¿no es cierto? preferís el humano me parece súper interesante fotografiar leones aves fotografías subacuáticas lo que pasa que claro la fotografía para mí es muy amplia de fotografía de producto publicidad moda subacuática flora y fauna gente sociales yo encontré que la conexión iba con esto con la gente con meterme en estos mundos en sus casas en sus trabajos y documentar a las personas y pregunta Diego acá en Fotocallegera ¿pedís permiso antes de fotografiar a la gente o sacás directamente? hago las dos cosas trato de muchas veces y diría la mayoría trato de generar un vínculo de hablar de conocer su nombre mínimamente de charlar un rato si de pronto está vendiendo algo bueno comprarle algo y colaborar con su trabajo y después que se genera ese vínculo que es a través de la hormona de la oxitocina que es la hormona que genera el afecto y eso se logra cuando uno establece un mismo código si yo escucho a alguien que está tocando el violín y decir che que bueno esos Vivaldi esos Beethoven uy que bueno que lindo que suena ahí ya generé ese contacto que es a través de esta hormona generar ese puente y otra vez es algo bueno como hace bien el reportero gráfico que como si estuviera fotografiando una manifestación que no pregunta levanto la cámara y disparo con todo lo que eso puede implicar espontaneidad que la gente se enoje o sea receptiva después mostrarle la foto decirle que se la voy a enviar la verdad que en 30 años que hago fotografía una sola vez una señora me persiguió y me tiró piedras por Plaza Francia y fue un poco cómico porque era en una salida con mi padre y sus alumnos y bueno y todos fotografían a Esteban mientras corría mientras la señora solo me tiraba piedras a mí bueno fuiste a funcionar a la salida algo único un poco a funcionar a la salida ahí está querían practicar velocidad bueno ya que le estaban corriendo pero la verdad que salvo eso y fue creo que mi primer mes como fotógrafo que claro no había ni dicho nada yo me acerqué levanté la cámara y también un poco egoísta de mi parte a una persona que vivía en la calle en general trato de conectarme primero pero claro si hay una persona que está no sé sacando mercadería de un auto y poniéndola en la calle para ahí no hay tiempo de generar este vínculo hay veces que no que es uno va se acerca hey amigo y ya está y la persona lo que está sucediendo por ahí merece hacerlo rápido y aprovechar ese momento y no esperar exactamente exactamente buscar tengo otra preguntita no sé si acá alguien tiene alguna pregunta vaya poniéndola en el chat o no hay problema pero yo hablaste de la hora dorada por ejemplo mostraste la foto del pescador buscas algún tipo de luz en especial de luz natural por ejemplo haces fotos nocturnas yo sé que algunas veces algún viaje has hecho me acuerdo de alguna pero esperás algún fan de algún ahora en especial de luz o vas viendo bueno fotografío siempre con luz natural muy pocas veces fotografié con flash de relleno o sea tirando un flash así como asistente sí llevé en muchos viajes y bueno y en Pakistán en India en Afganistán llevé el reflector el famoso 5 en 1 y te digo que eso fue mágico porque de pronto yo fotografié a una persona llamaba a alguien y se lo hacía tener en la mano y le explicaba moviéndolo y él veía cada vez se sentía poderoso porque de pronto movía un círculo de tela y veía que al tipo que estaba ahí enfrente la cara se le ponía dorada o plateada o llenaba de luz y el tipo se sentía hiper poderoso y en eso pasaba el amigo y le preguntaba supongo hey Juan ¿qué estás haciendo? no sé este chico me dio esto y mirá el poder que tengo y eso generaba un círculo de gente que cuando yo me daba vuelta pero así tal cual como pasó en Afganistán 10 personas haciendo fila para ser retratados y eso fue usando luz natural y con ese relleno del 5 en 1 he hecho fotografía nocturna ahí en Epecuén de la Vía Láctea eso sí es algo que me atrae más fotografiar la Vía Láctea y todavía no experimenté mucho y me gustaría también meterme en ese mundo de la Vía Láctea y fotografiar con luces con haces de luces y demás pero programemos programemos algo porque yo también hace años que estoy pendiente eso es un poquito lejos de donde estamos nosotros pero para vos no para vos esa cara vuelta claro que sí hay una preguntita más perdón de Fernanda lente fijo preferís lente fijo preferís sí el 50 fijo yo soy muy amigo es o sea cuando llevo la full frame llego el 24 105 y después meto el 50 fijo para hacer retratos en 2 en 1.8 o sea hacer foco en un ojo y que el otro ojo ya esté desenfocado claro es es liviano es versátil y te permite abrir el diafragma espectacular claro y sobre todo sabes que Juan y le comparto a los que están es muy cortito el lente y eso no genera tanta invasión en la persona que va a ser retratada y eso es fantástico porque hace que la cámara 200 milímetros claro lo estás apuntando con un cañón y además que habla de uno porque si yo le quiero sacar a ver la muestra un segundito rápido si yo le quiero sacar como hice a esta a esta mujer en Haití cuando fui ahí con Naciones Unidas a esta haitiana un retrato bien bien cerca como como hice acá de que está el primer ojo nuestro famoso primer ojo está enfocado pero acá la oreja ya está desenfocada y acá se pierde claro esto es cuando yo digo que la foto además de mostrar habla del fotógrafo de cómo se movió y a mí me gusta me gusta mostrar esa cercanía me gusta mostrar esa intimidad de lo posible que es estar cerca así a menos de la distancia que el brazo extendido y eso me parece maravilloso poder lograr es fundamental en un retrato de carácter un poco más no sé si intimista pero así como le querés encarar a vos donde la persona te brinde esa mirada esa relación con la cámara distendida es fundamental esto que se sienta bien a gusto tal cual pero alguien acá poco que preguntaba cómo costan los viajes perdón que nos salteamos esa bueno hoy en día con algunas publicaciones en los medios como conté con la venta de los libros que también ayudan mucho a realizar los próximos viajes con talleres de fotografía bueno con Juan hemos hecho y estamos programando para para hacer uno también ahí en La Plata un taller de fotografía como coach también con conferencias motivacionales que voy dando ahora en esta época de pandemia no se pudo pero bueno en centros culturales presentando el libro charlas en escuelas en universidades y sobre todo esto que para mí me parece muy poderosa que es la fotografía que es cuando uno viaja puede generar ingresos o evitar ingresos y algo de lo que yo aplico mucho en los viajes es de proponerle a los hoteles un relevamiento fotográfico hacerle el trabajo fotográfico a cambio de una o dos noches de hospedaje o videos con el drone o GoPro o fotografías y ahí es donde uno se da cuenta lo poderoso que es la fotografía en África me parecía irreal proponer esta alianza con hoteles cinco estrellas y que dijeran que sí y dormir en un hotel cinco estrellas y al otro día bajar 20 millones de escalas y estar durmiendo de nuevo en la calle o en un bosque o en la selva y dos semanas más tarde estar en un hotel con pileta y eso lo permitía la fotografía lo cual también es maravilloso durante un viaje muy bueno Esteban según está interesado cómo pueden hacer para pedirte el libro o alguno de los libros Bueno agarro la bicicleta y se lo llevo personalmente a su casa Perfecto Empiezo a pedalear y hago un city tour por Cityville La Plata Quilme Bueno No la verdad que muchas veces pregunto che dónde viven este bueno yo vivo en colegiales hoy se lo llevo alguien que estaba por Chacarita y para mí me encanta eso antes que enviarlo por correo obviamente que si si está más de 15 20 kilómetros hay que enviarlo Mira voy a dejar acá en el chat principalmente por Instagram que es Esteban Mazzoncini y ahí los invito a que me sigan y a que se suman ahí me escriben y me dicen che Esteban me gustaría sumarme con algún libro y si no también me pueden escribir por mail que es igual mi nombre y apellido estebanmazzoncini arroba gmail.com ahí me pueden escribir hay algo que es que es importante que tanta cantidad de libros que yo voy vendiendo a gente que vive en la calle voy y le compro comida en vez de llevarlo a alguna fundación grande importante que me parece súper válido bueno prefiero elegir a a NN que no lo conoce nadie que por ahí vive con su familia debajo de un puente al lado de las vías del tren y bueno y llevarle de pronto nada un poco de frutas galletitas un desayuno y eso también forma parte de los que compran el libro por lo cual me encanta porque es como que se forma una cadena quien compra el libro me ayuda a mí a seguir viajando pero también está ayudando a alguien que vive por ahí en una situación un poco más compleja y como siempre decimos bueno todo es una rueda que gira y nos ayudamos entre todos buenísimo buenísimo si todo sería mucho más fácil ¿no? sí seguro seguro bueno no sé si alguien tiene una preguntita más si quieren comentar algo preguntarle algo a Esteban y si no bueno aprovecho yo también para para los que no están vinculados con con el centro si quieren seguirnos lo mismo centro arte fotográfico en Instagram Facebook y YouTube y en TikTok próximamente que bueno hay que hay que hay que hay que expandirse y recordarles que el 2 de octubre puede estar tradicionalmente en La Plata ahí en tu linda escuela en el CAF presentando libros proyectando más fotografías de viaje proyectando un mini documental que que hice sobre la parte de África este bueno compartiendo historias anécdotas para que cada uno y cada uno que tiene ahí su sueño pueda pueda salir a cumplirlo independientemente de qué tan grande qué tan largo qué tan lejos sea todos todos tenemos sueños por cumplir exacto yo creo que el plus de este tipo de charla con Esteban es ese más allá de lo que se pueda aprender viendo sus fotos o preguntándole los comentarios es esta esta enseñanza que da de cómo encarar la vida en muchos sentidos así que sí una gran filosofía de vida dice Silvia me parece que ahí está la clave y que después todo es mucho más sencillo digamos en muchos sentidos fotografiar encarar el cansancio las preocupaciones o demás incluso la pandemia como bien dijiste así que bueno yo por mi parte antes antes de terminar agradecerte una vez más un gusto como siempre bueno pronto nos vamos a ver espero bueno los que están viendo que estén acá por la plata alrededor es que puedan acercarse y si no bueno va a haber también más actividades online para que puedan estar ahí y bueno acá acá te están agradeciendo este un placer y felicitando me gustaría hacer una foto final si les parece hacemos una foto final sumera lo bueno lo bueno de esto es que yo no necesito peinarme ni acomodarme ya estoy ya estoy listo no sé si alguna necesita eso pero yo ya estoy prolijito me gustaría regalarles dos frases una que viene de la antología del lenguaje que se dice que que en realidad no sabemos cómo son las cosas sino cómo las observamos y para mí eso me parece fantástico las cosas son como son y solamente depende de cada uno de nosotros de nosotros de cómo nos tomamos esa situación que tenemos enfrente sea lo que sea la ruptura con mi novia el trabajo que me dijeron que no la foto que no logré la montaña que no llegué a escalar etcétera y por otro lado como dije antes independientemente de la manera en que viajemos qué tan lejos cuánto si voy en crucero en un tour organizado yo siempre digo que viajar es evolucionar porque viajar me permite estar en otro espacio ver otra gente ver otras realidades y tomar como decía al viaje como una experiencia de un gran aprendizaje así que bueno y también recordarles 2 de octubre que voy a estar ahí en La Plata y que posiblemente también con Juan vamos a organizar el curso de fotografía de viaje online para los que están lejos y no estén en La Plata que muchas veces he ido a dar a La Plata bueno para los que están en otra provincia en otro lado bueno hoy en día tengan también la oportunidad de tomar este lindo curso de 4 clases así que bueno ya vamos a poner fecha alguien me preguntaba ahí si voy a ir a Rosario voy a ir a Rosario porque uno de mis grandes amigos y que me ayudó a curarme el pie vive en Rosario y prometí antes del fin de año ir a Rosario a presentar el libro a conducir su programa de radio así que Nick sí voy a ir a Rosario antes del fin de año buenísimo bueno gente los que quieran ahí prender la cámara para el la fotito y si no bueno testimonial ahí con el nombre y apellido bueno cuento hasta 3 sonrisa ahí está ahí están sí 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 muy bien ahí va un dos tres buenísimo bueno muchas gracias muchas gracias a todos por haber estado un placer será hasta la próxima será hasta la próxima gracias a todas a todas a todos por haber estado por compartir este ratito para mí un placer dudas de fotografía de viaje saben que me pueden escribir y si o no nos vamos a ver prontito en La Plata nos vemos pronto buen fin de semana te veamos adiós adiós gracias adiós adiós gracias por estar gracias por estar